Una turba enardecida intentó tomar el municipio de Celendín por el apoyo brindado por el alcalde a la ejecución del proyecto Conga. Los manifestantes se enfrentaron a la policía en la plaza de armas. Los pobladores hicieron uso de armas de fuego obligando a la policía a realizar disparos al aire. Los manifestantes atacaron el local de la gobernación de la Fiscalía, la sede Edil y quemó dos motocicletas de la entidad. En todo momento los manifestantes impidieron a la prensa cumplir con su labor. A nuestro corresponsal primero le arrebataron su cámara y luego le confiscaron el video. Los enfrentamientos dejaron tres pobladores muertos identificados como Eleuterio García Rojas y José Faustino Silva Sánchez, así como un menor de 17 años. Tres miembros del ejército y 20 policías que resultaron heridos fueron trasladados por helicóptero a la ciudad de Cajamarca. Dos efectivos resultaron heridos de bala. 20 pobladores también fueron afectados por perdigones. Desde Piura el presidente del Consejo de Ministros deploró lo sucedido en esta provincia cajamarquina que acata un paro indefinido desde hace 35 días. No puede ser posible que con un gobierno que dialoga, con un gobierno que está permanentemente atendiendo a todo el Perú, haya una actitud tan intransigente de violencia. En Cajamarca escolares protagonizaron marchas de protesta en respaldo a la población de Celendín. La presidencia del Consejo de Ministros a través de un comunicado de prensa anunció la declaratoria del estado de emergencia en las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc, lo que provocó el rechazo del presidente regional de Cajamarca. El conflicto social conducido por el presidente de la república ha llevado a estas sangrentas consecuencias. 15 personas han sido detenidas por los actos de protesta y vandalismo. Un fuerte contingente de soldados y policías han sido enviados a Celendín para reforzar la seguridad. Ya por la noche nuevos enfrentamientos se han registrado en la capital cajamarquina. Gracias por ver el video.